Huevo es uno de los alimentos más nutritivos del planeta, una extraordinaria fuente de proteína. Un solo huevo aporta 6 gramos de proteína y 14 nutrientes esenciales, incluyendo vitaminas A, B, D y E, además de ser fuente de calcio, selenio y yodo. Este 13 de octubre se recuerda el día del consumo del huevo. La gripe aviar afectó a gran cantidad de productores y la reposición de polluelos no es rápida. Anualmente en Bolivia se producen más de 2.700 millones de huevos, el 50% en Santa Cruz. El consumo por persona es de 203 huevos anualmente, pero la media en Latinoamérica y lo recomendado es más de 280 huevos por año. El precio empezará a bajar ya después de noviembre, pero lamentablemente creo que por el tema de la sequía esto no va a ser posible. ¿Pero será que el huevo engorda? Según una nutricionista incluso ayuda a bajar de peso, siempre y cuando no sea frito. Un huevo al día y 8 huevos a la semana, lo recomendado. Que no engorda. Justamente el huevo se lo recomienda para las personas que quieren bajar de peso, porque tiene poquitas calorías, tiene todos los nutrientes que el cuerpo necesita y además tiene poder sacietógeno. Es decir que si yo como un huevo, puedo estar unas 3, 4 horas hasta la siguiente comida esperando sin necesidad de picar. Gracias.